La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de decidir en su reunión de junio mantener los tipos de interés en los niveles que estaban, una horquilla entre el 2,25 y el 2,5%. Algunos analistas preveían que podrían bajar, pero a todo apunta a que esa posible disminución no se producirá hasta finales de julio o hasta mirados de septiembre, en función de cómo vaya evolucionando la actividad económica. Aunque la economía norteamericana está a punto de igualar y superar el ciclo de crecimiento más largo del que se tiene referencia, que fue el acaecido durante la década de los 90 del pasado siglo, cuando encadenó 10 años de expansión consecutivos, y a pesar de que durante el primer trimestre de este año todavía crecía a un ritmo superior al 3%, hay mucho temor sobre su desempeño en los próximos meses. El motivo que alimenta estos temores no es otro que la evolución que pueda tener la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Los mercados descuentan que si los aranceles se mantienen o se incrementan, se producirá un fuerte impacto sobre la actividad económica de ambos países y sobre el conjunto de la economía mundial. Por tanto, el deseo de alargar el ciclo actual de crecimiento y el miedo a la desaceleración de la economía norteamericana por los efectos de la guerra comercial, son los motivos principales que han llevado a la Reserva Federal a modificar la política de su vida gradual de los tipos de interés que venía aplicando desde finales del año pasado. Además, la ausencia de presiones inflacionistas, a pesar del notable ritmo de crecimiento económico, permite abordar la relajación de la política monetaria. Asimismo, la disminución de los tipos de interés provocaría una depreciación del dólar, ayudando a impulsar las exportaciones norteamericanas, ahora penalizadas por la fortaleza de la divisa estadounidense. El presidente Trump ha venido presionando a la Reserva Federal en los últimos meses para que no subiese más los tipos y para que los redujese, pues para nada le gustaría afrontar la reelección de su mandato presidencial en un entorno de desaceleración de la economía norteamericana. Además, ha acusado al Banco Central Europeo de competencia desleal porque la política de tipos de interés cero que existe en la eurozona y los nuevos estímulos monetarios que podrían aplicarse mantienen el euro artificialmente apreciado, según su opinión, perjudicando las exportaciones norteamericanas. Por otra parte, el que los tipos de interés no vayan a subir en Estados Unidos y que incluso pudieran empezar a bajar es una buena noticia para las economías latinoamericanas. Durante el año pasado muchos bancos centrales de la región se vieron obligados a subir los tipos de interés a medida que la Reserva Federal hacía lo propio para evitar una excesiva salida de capitales hacia Estados Unidos y por consiguiente una depreciación del tipo de cambio y un aumento de la inflación. Pero si los tipos de interés se mantienen en el nivel que están actualmente o si empezasen a bajar en Estados Unidos, los bancos centrales de la región tendrían espacio para disminuirlos también, lo que podría mejorar los niveles de crecimiento previstos para este año sin el riesgo de que sus monedas se depreciasen y de que aumentara la inflación. Esto sería muy beneficioso, puesto que los datos de crecimiento de las distintas economías latinoamericanas durante el primer trimestre de este año han sido, en términos generales, decepcionantes. Brasil, México y Argentina han tenido crecimiento negativo, Chile y Colombia se han estancado y Perú ha crecido menos de lo inicialmente pronosticado. Una bajada de los tipos de interés en estos países podría aumentar el consumo y la inversión, mejorando el desempeño de la actividad económica durante la segunda parte de este año.